Don Patricio Zúñiga y su... Santo Pecado Santo Pecado Sí, bueno, un gran saludo para toda la gente en Linares de Banda Santo Pecado que queremos que sea una noche buena, ¿cierto? y que reine la felicidad en Linares así que un gran abrazo para todo el mundo muchas gracias de tus amigos de Santo Pecado